Música Abrimos las escrituras en el libro de Primera de Samuel, capítulo 7 y vamos a leer todo este pasaje, todo este capítulo. Dice así, Vinieron los de Kiriath-Hearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriath-Hearim, pasaron muchos días, ¿cuántos? Veinte años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces, los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, Reunid a todo Israel en Mispah y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mispah y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispah. Cuando oyeron los filisteos, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispah, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces, dijeron los hijos de Israel a Samuel, No ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová, vamos a declararlo todos, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día. ¡Qué tremendo eso! Con gran estruendo sobre los filisteos. Y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mispah, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispah y Zen y le puso por nombre Ebeneser, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué dijo? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. Desde Ecrón hasta Gat Israel libró su territorio de la mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió y los años perdón y todos los años iba y daba vuelta a Betel a Gilgal y a Mispah y juzgaba a Israel es decir lo gobernaba a Israel en todos los lugares. Después volvía a Ramá porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Padre oro en esta noche que tu espíritu nos ilumine para comprender desde la vida de Cristo Señor el sentido de esta palabra y el mensaje Señor de tu corazón para nuestras vidas para nuestras familias en esta noche. Espíritu Santo ilumina cada corazón danos entendimiento no sólo para comprender el texto de la Biblia sino para comprender tu mensaje y aplicarlo en cada uno de los campos de la vida en donde estamos situados. Oramos por familias Señor que experimentan la victoria Señor que experimentan la vida Señor y el triunfo que tú le das a tus hijos Señor cuando se alinean a tu voluntad Espíritu Santo trae convicción a nuestros corazones oramos Señor en esta noche que sea un tiempo de definición y de decisiones en cada familia para servirte para consagrarse Señor y para ver en sus días la victoria de la cruz consumada en sus corazones en sus hogares Señor y en las ciudades donde nos has plantado gracias Jesucristo Amén saben que desde desde muy chiquito escuchando a muchos hermanos hablar del ebenecer siempre me quedé pensando por qué usan tanto esa palabra porque yo veía que siempre me quedó esta sensación donde encuentro la palabra ebenecer y digo este seguro que es un evangélico porque esa palabra es rara y hay kioscos que se llaman ebenecer no sé supermercado ebenecer remeras que dicen ebenecer y yo digo ¿por qué le ponen eso? y no entendía hasta que uno va comprendiendo un poco más el sentido de esto y yo hoy quiero compartir acerca de lo que es ebenecer pero necesito que podamos hacer un repaso no solo a la historia sino a por qué Israel llegó a ese momento y quisiera pedirte que en tu corazón puedas pedirle al Espíritu Santo que te ayude a aplicar lo que voy a ir compartiendo a tu vida y al sentido a lo que significa la cruz y la vida de Cristo para cada uno de nosotros porque vamos a leer una historia de Israel pero el mensaje es acerca de la vida de Cristo en cada uno de nosotros ebenecer fue una piedra que Samuel colocó en ese lugar diciendo como levantando un memorial como haciendo un mojón como poniendo una señal hasta aquí nos ayudó el Señor hemos llegado hasta este punto de la vida porque el Señor Él nos ha guardado y Él nos ha guiado Él dijo esa palabra inspirándose en que como el Señor había construido la historia los había fortalecido les había dado las herramientas para avanzar en la vida para vencer a sus archienemigos y tener por fin una victoria después de tanta derrota y tanta muerte pero el significado de la palabra de venecer significa la roca que nos ayuda y el sentido profético de esa palabra quisiera hablar solo de la roca en este día pero cuando nosotros entendemos que a través de todas las escrituras podemos ver que hay un símbolo profético que es la piedra ¿sí? hace un poquito hace unas semanas atrás tuvimos el congreso y el apóstol predicó acerca de derribar el muñeco inspirado en esa visión que tiene el rey Nabucodonosor donde ve una piedra no cortada es decir aparece en la escena una piedra que nadie la movió pero viene una piedrita como tirada por una onda y le da la estatua y la derriba y esa piedra empieza a crecer y desde esa piedra se forma todo un reino esa piedra es Cristo pero esa misma piedra la vemos en Jacob cuando él tiene un sueño y puede ver la escalera y él se dice esto es casa de Dios después podemos ver esa misma piedra anunciada por Isaías diciendo Dios yo pongo una piedra que será de tropiezo y todo el Nuevo Testamento recoge esa profecía el símbolo de la piedra del reino de Dios de la persona de Cristo como el fundamento para la vida para la misión donde el reino de Dios se establece donde el reino de Dios crece es sobre el cimiento de la vida de Cristo así que cuando vemos en las escrituras el mensaje de las piedras es que es la propia persona de Cristo es la vida de Cristo y la obra de Cristo en la cruz ese es el cimiento y esa es la victoria para cada uno de nosotros por eso vamos a ver en esta noche que Israel experimenta victoria cuando finalmente se apoya por fin en su roca cuando por fin cimienta su vida y su esperanza en la roca que es Jesucristo y es lo mismo para nuestras vidas yo te anticipo el final te hago el spoiler de este mensaje ya muchos de ustedes ya saben cómo va a ser el final de esto así que no lo tengo que anticipar mucho pero es que en muchas de nuestras vidas no hay victorias no hay triunfos no vemos las cosas que Dios ha dicho que va a hacer porque estamos apoyados en otro lugar pero el Espíritu Santo está recuperando tu vida para que seas cimentada en la persona de Cristo y puedas ver y puedas experimentar y puedas saborear la victoria de la cruz en tus días amén pero dejame que vamos a llegar a ese lugar pero quiero introducirlos a través de la historia de Israel cómo llegaron a este punto nunca te hiciste esa pregunta alguna vez cómo llegué hasta acá esa pregunta puede connotar dos cosas o alegría porque ¿cómo hice esto? no sé si ¿cómo anduve tanto para llegar hasta acá? ¡oh! ¿viste? como despertando la admiración de ¡qué tremendo! mirá lo que hice ¡qué bárbaro! ¡qué lindo! o puede ser ¿cómo hice esto? en el sentido de vergüenza ¿cómo hice esto? ¿cómo pude haber hecho esto? ¿qué me pasó? nunca te hiciste ¿cómo hice esto? ¿cómo? no sé y sea por algo positivo o sea por algo negativo esa pregunta siempre nos nos asombra y nos hace admirar o por vergüenza o por admiración ¡guau! nos asombra lo que hicimos porque hay algo que no quisiéramos nunca más hacerlo o porque es algo que decís no tengo ni idea pero mirá qué proeza que hice qué hazaña me mandé qué asado que hice y no sabía mirá cómo me salió bueno ¿cómo lo hice? no sé Dios que me ayudó ¿viste? ese es el lado positivo y después ¿cómo hice esto? qué vergüenza que nadie se entere ¿no? pero ¿cómo llegó Israel a este punto? ¿cómo un pueblo destinado a ser luz para las naciones? ¿cómo un pueblo tan diferente tan singular tan bendecido tan con tantas palabras de Dios con tanta cosa de Dios en ellos llega a contaminarse tanto a querer lo que tienen todos los pueblos vecinos a ser igual que todos los demás a menospreciar su singularidad a menospreciar su identidad a menospreciar el vestido que Dios le ha otorgado el destino que Dios le ha propuesto y simplemente querer ser como son todos los demás yo quiero ir al baile de los jubilados no voy a ir culto nada pero yo quiero ir al baile nada yo quiero quiero ver cómo es en el mundo quiero probar las drogas quiero probar las chicas los chicos quiero todo lo que el mundo ofrece no te estás dando cuenta que Dios te sacó de ahí para hacerte diferente y que vos le muestres al mundo que la cosa va por otro lado pero Israel sin embargo quería eso quería los cultos de los baales quería el tambor que movía las caderas quería las sacerdotisas curvilíneas quería el placer de la sensualidad no quería la santidad de Dios quería lo mismo lo mismo que los demás quería comer del mismo plato quería comer de la misma manera y entonces en un momento se da cuenta que comiendo la misma comida pierde su destino pierden su herencia se mezclan pierden a sus hijos pierden sus tierras pierden sus familias pierden su futuro y reaccionan pero como llegan ahí miren dice la Biblia que hacía 20 años que estaban lamentando y bueno nosotros todos lo sabemos porque hay un viejo tango que dice sentir que 20 años no es nada y no se como más dice pero algo así la frente marchita se lamentó tanguero y estaban así cantando el tango es pura nostalgia la juventud la mujer que me dejó siempre el tango es eso que estoy allá exiliada quiero volver a ver en mi Buenos Aires querido cuando yo te vuelva a ver y toda esa poesía pero estoy lejos y no puedo me quiero cortar las venas es algo así y así estaba Israel lamentando por lo que había perdido pero 20 años 20 años que la presencia de Dios se les había perdido ¿por qué? número uno y quiero compartir esto la forma sin sustancia te conduce a la ruina la forma sin sustancia te conduce a la ruina ¿qué fue lo que hizo Israel para que las cosas se pusieran tan malas? Israel había tomado el arca el arca del testimonio el símbolo más sagrado el mueble más santo que tenía Israel que representaba la propia persona de Dios ¿se acuerdan que estaba el tabernáculo? ¿sí? y que el tabernáculo estaba dividido en tres el atrio el lugar santo y el lugar santísimo algunos están recalculando hay que leer los libros del antiguo testamento esos que te parecen como chino pero ahí está toda esta información bueno ahí estaba en el lugar y dentro del lugar santo había un mueble que el que andaba buscando Indiana Jones en esa película de en busca del arca perdida y dentro de esa arca que era un mueble de oro con dos querubines labrados a martillo con una tapa que se llamaba el propiciatorio sobre la cual una vez al año el sumo sacerdote derramaba una ofrenda de sangre para pedir perdón por los pecados de Israel abajo de esa tapa estaba lo que era el cajón también todo de oro y ahí había tres objetos ¿cuáles eran los tres objetos? las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés los diez mandamientos la vara de Aarón que reverdeció un palo seco que era un mire como si el bastón con el que caminá bueno que es el símbolo de la autoridad de los hombres de Dios reverdeció y dio fruto le sacaron era de un árbol frutal y le sacaron fruto de ahí tremendo y estaba guardado ahí y un pan que habían hecho con el maná una porción de maná esas tres cosas estaban ahí adentro y la sangre con la sangre que había en la tapa se hacía expiación por el pecado todo eso después es el simbolismo profético con el que Cristo va a hacer su obra derramar su sangre para poder traer perdón a todos pero ese objeto el arca había se había se había como lo empezaron a utilizar como como un objeto mágico como como se llama cuando uno usa un objeto un talismán ahí está el talismán de tu piel me dice hoy vamos a bregar con canciones no pero vieron esa gente que tiene la herradura atrás o que tiene la la pata de conejo de llavero y peor la cinta roja oh yo sé que algunos creyentes pero es el símbolo de la sangre de Cristo pero culturalmente significa contra la envidia y la verdad que un creyente llegue a creer que una cinta roja te va a proteger bueno vamos a orar después la reunión estamos todos en ayuno y oración te vamos a impartir la vida porque si has llegado a creer eso pobre yo creo que alguno está con la cinta roja la está escondiendo está bien a lo mejor no sabía y está queremos está bien si no sabía no sabía cuál es pero lo que quiero decir es que viste como es el alma de la gente siempre necesitamos un objeto para hacernos sentir seguro claro y es fácil verlo en los niños como dice la psicología el objeto el objeto de transición el trapito el fufi del león de Madagascar esa cosita que es como un objeto de transición de la niñez yo necesito algo para transicionar hacia la vida madura pero Israel nunca maduraba y tomó el arca como un talismán como un objeto que le traía suerte como eso representaba no era la persona de Dios pero representaba la persona de Dios Israel dijo si llevo el arca a la guerra significa que Dios el arca Dios habita ahí el arca está ahí si el arca está conmigo dos más dos cuatro Dios está conmigo si yo voy a la guerra con Dios gano todo y entonces había dos chicos que se llamaban Ofni y Finel los hijos del apóstol de aquel día que era Elí dijeron ellos fueron los de la idea che estamos perdiendo todas las guerras que será y por qué no hacemos que Dios venga con nosotros agarremos el arca Dios no va a dejar que el arca se pierda y entonces los muchachos cargaron el arca y fueron al campo de batalla con el arca diciendo acá los hacemos puré y ¿saben qué pasó ese día? miren Primera de Samuel 4.10 dice pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie los de infantería treinta mil una labulalla y media toca padre que en el próximo censo seamos más de treinta mil señor después de cincuenta años seguimos contando a la misma gente pero gloria a Dios aleluya va a crecer este y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Lee Ofni y Fines ¿saben por qué? porque ellos creían que si tenían los objetos sagrados Dios iba a estar con ellos y ¿saben qué? Israel había tomado el arca como un objeto mágico lo llevaban a la guerra como si eso fuera la garantía de la victoria pensaron que no tenía importancia la vida y el corazón de fe si tan solo hacían externamente las cosas correctas pero van a la guerra muere gente pierden el arca pierden la tierra pierden los hijos pierden la herencia pierden todo y empiezan 20 años de lamento que nosotros lo vemos en un capítulo pero son 20 años de tristeza de llorar la pérdida por jugar con las cosas de Dios por creer que si total lo digo pero no lo vivo es lo mismo creer que porque hago una oración Dios va a estar conmigo no importa si tengo no fe pero Dios mira mi intención entonces salga pato salga gallareta yo lo hago total entonces saben que basaron su compromiso el compromiso del pacto con Dios lo fundamentaron en los símbolos no en el corazón de la fe el objeto de su fe no fue el conocimiento de una persona de Dios sino de un mueble perfeccionaron el conocimiento de un mueble pero no de una persona perfeccionaron el conocimiento de un culto de una canción pero no el de una persona se hicieron expertos en las medidas en la exactitud la fidelidad y la puntualidad de una manera de hacer y definir doctrina pero perdieron el corazón de fe no pueden ver la realidad hacia la que apunta el arca y solo se limitan a guardar una forma exterior vacía de sustancia se contentan con lo que garantice sus victorias y les produzca un rédito no es que adoraban el arca porque sabían que eso no era Dios pero la utilizaban como un recurso para asegurar la victoria no para adorar a Dios siempre decimos esto hay gente que cambió de religión pero nunca se transformó el corazón antes le prendían una vela a la virgen de Guadalupe a la de no sé hay muchas al gaucho Gil me asombra ver la cantidad de autos cuando salimos a andar en bici que están parados en la galería de altares que se va formando en la ruta 4 pero hay gente que después conoce la verdad pero cambia el objeto ya no le rinde culto ni al gaucho ni a la difunta ni a la virgen pero abre la biblia en el salmo 91 y la deja abierta la sangre de Cristo me cubre ahora porque entonces vos fijate la cantidad de veces que nosotros ponemos en un objeto como que este bueno ahora conozco la verdad tengo la biblia y no ha faltado gente quien ha enterrado la biblia en su casa para que la vida de Dios esté entre nosotros hermanos usted entierre la biblia se va a podrir es un libro esto porque la vida de Dios no está en los objetos en las canciones en este lugar sino los corazones de fe pero que es más fácil tener una vida sacramental porque hay gente que hasta se ha bautizado como miren es 2 más 2 4 esto pasó en el primer emperador cristiano allá en el 340 y pico el primer emperador Constantino el Grande se convierte bueno se convierte hay una forma de decir pero llega a ser cristiano y los cristianos suspiran dicen ah que bueno por fin vamos a tener un líder que vamos a transformar el mundo bueno y ahí inicia una era para otro día pero saben como pensó Constantino y como pensaba la iglesia en ese momento el bautismo perdona los pecados entonces que dijo Constantino bueno yo voy a la iglesia hago todo pero no me bautizo ahora porque soy pecador y como me dijo el comisionista prefiero seguir pecando dijo voy a esperar más vale al último para bautizarme cosa de que me garantizo que casi en el último en el lecho de muerte me bautizo ahí así haciendo limpito como un bebé porque que creían muchos cristianos que el bautismo te limpiaba pero ese bautismo yo le pregunto a usted nosotros ese bautismo tiene algún sentido si no hay fe en el corazón porque el bautismo por si solo te hace creyente te cambia la naturaleza no solo te moja ¿verdad? ¿cuánto hemos dicho de eso? lo mismo con la cena del señor ay estoy mal pero voy a tomar la cena del señor porque ahora voy a tomar la cena y no estás tomando un cáliz de no sé qué la sangre ahora me ¡bluh! ¿eh? ay sí claro que cuando hay fe y uno participa con fe el sacramento pero no el objeto sino la obediencia de fe a lo que Cristo ha dicho tiene vida sobre el corazón leer las escrituras si yo lo quiero hacer porque la escritura creo que la Biblia es mágica y me da un entendimiento sobrenatural y si me aprendo de memoria y lo digo los demonios se van a ir no va a pasar nada porque eso es magia eso está vacío de fe y donde Dios se revela es a tu corazón para producir algo sobrenatural que es la fe la fe no es una creencia que yo imagino que yo me invento sino es la revelación de su naturaleza ¿cuántos dicen amén? por eso es que fue en el contexto del dolor de haber perdido todo que por fin Israel toma conciencia de su pérdida y de la realidad que habían construido tristemente cuando a veces nosotros no aprendemos por las buenas ¿qué pasa? aprendes por las malas o sea 5.15 dice andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro decía el Señor en su angustia me buscarán Israel después de tanto llorar se da cuenta de lo que ha perdido y comienza a buscar a Dios por eso hermanos Dios va a llevar a Israel de las formas a la sustancia a que puedan recuperar esa vida de fe de las creencias a la fe no es que no se requiera la forma pero tal como un vaso vacío no puede apagar la sed de nadie las formas sin la sustancia las creencias sin la fe no salvan a nadie el bautismo sin fe te moja la santa cena o la cena del Señor sin fe es un pan rico que hace el panadero de turno que le tocó un buen juguito que nos tomamos nada más que eso no hace nada porque no hay fe por ello es que casi al final de los tiempos del antiguo testamento se profetiza lo que va a ser el corazón del nuevo pacto en Abacuc 2.4 dice he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece mas el justo por la fe vivirá vamos a repetirlo todo mas el justo por la fe vivirá mira lo que dice Romanos Pablo va a tomar este pasaje Romanos 1.16 dice porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree no es el que va a la iglesia dice al judío primeramente y también al griego porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá no es porque vengo a este lugar no es porque canto esta canción no es porque dejé de decir el rosario y ahora digo el Padre Nuestro no son las formas las formas son necesarias e inevitables y son hermosas ¿o no? pero es la vida de fe lo que nos conecta con Dios podemos tener la forma sacramental perfecta ser hijo del hijo de no sé quién y venir no sé venga de Lutero de Calvino venga de no sé quién no importa sin fe nadie puede agradar a Dios dice el libro de Hebreos 11 capítulo 11 versículos 3 y 6 Efesios 2.8 dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe la vida con Dios es una vida de fe no es una vida de formas es una vida de sustancia que se expresa en las formas entonces Israel había depositado su creencia en los objetos pero se había desvinculado de la fe en el Señor y muchas veces nuestras vidas atraviesan por esos periodos donde es más fácil poner las cosas la mirada en los objetos ay si tengo esto voy a estar seguro si hago esta declaración saben que a veces detrás de esas declaraciones proféticas se esconden ciertas declaraciones mágicas porque es más fácil que me ore otro que tener un ejercicio de fe sobre mi vida y tomar autoridad para vivir el diseño de Dios sobre mis días y sobre mi familia y este es un tiempo iglesia sobre todos nosotros para todos nosotros como iglesia del Señor en la palabra fundamentados de activar esta vida de fe ¿sí? de despojarnos de cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio no para para exhibir pureza sino para vivir el diseño de Dios ¿amén? por eso número dos vamos a ver algo el arrepentimiento restaura la vida el arrepentimiento restaura la vida en los versículos tres al seis ahí viene Samuel y les dice ustedes hermanos tienen que dejar los baales tienen que dejar la hechicería tienen que dejar esta mezcla esta ensalada que hicieron con las cosas tienen que volver a Cristo tienen que volver a Dios y yo leía algo que se los quiero compartir hoy de un autor muy conocido dice hablando acerca de lo que significa progresar a todo el mundo le gusta progresar o no todos queremos progresar en la vida todos tenemos como un lugar hacia donde queremos ir y él dice esto el progreso significa acercarse más al lugar en el que se quiere estar si nos hemos desviado del camino que nos conduce a ese lugar avanzar hacia adelante no nos acercará más a él si se está en el camino equivocado el progreso significa girar 180 grados y volver al camino correcto todos hemos experimentado esto cuando hacemos una cuenta y nos hemos equivocado cuanto antes se admita esto y se empiece de nuevo antes voy a progresar cuánto le pasó eso con las cuentas y las ecuaciones donde le re no me da la cuenta hay que volver para atrás acá me di cuenta acá le re acá estaba el error acá multipliqué y era dividir no hay nada de progresista en ser testarudo y negarse a admitir un error volver atrás es la manera más rápida de seguir adelante ¿se entiende eso? para progresar verdaderamente muchas veces uno tiene que volver a donde se perdió y ese fue el punto al que Samuel ministró a Israel volver al lugar donde se habían desviado volver al lugar donde se habían apartado después de mucho tiempo Israel se dispone finalmente a escuchar la derrota les abre el corazón empiezan pueden ser confrontados le dan lugar a la confrontación profética a la voz de alguien que les pueda decir lo que lo que tiene que ser dicho en ese lugar y recuperar la ruta de su destino Israel tenía que comprender que el mal no eran los filisteos que sino su propio desvío su propio corazón torcido sus propias pasiones y sus propias decisiones y esto a veces nos cuesta entenderlo a nosotros también ¿verdad? porque todos llegamos al Señor con reclamos y yo pero ¿por qué pasa? los enemigos que tengo y Dios dice el problema no son tus enemigos el problema ha sido siempre el mismo ¿sabes qué es lo que cambió? tu corazón el problema no está afuera el problema no es el gigante el problema no es Goliath el problema no es la droga el problema no es la cultura el problema no es la educación sexual que están teniendo afuera el problema no es que la maestra es brava y te exige mucho el problema es tu corazón qué difícil qué difícil es escuchar esa noticia para todos nosotros ¿verdad? porque a veces a todos nos encanta creer que el problema está afuera que la vida es muy injusta con nosotros que los problemas son demasiado altos pero cuando uno escucha a Dios de verdad Dios te va a confrontar no porque te quiera aplastar sino porque te quiere volver a tu destino y la única manera de volver al destino profético de tu vida es que puedas ver que el problema no está afuera no es tu marido que te abandonó no es la mujer que te engañó no son los hijos que te tocaron es tu propio corazón es tu propio corazón que te desvía son tus propias intenciones son tus propias decisiones y cuanto antes lo puedas ver y reconocer en el Señor antes se libera tu espíritu para caminar con autoridad y poder sobre aquello que Dios te ha hablado pero mientras insistas y permanezcas creyendo que el problema y el gigante de la depresión es algo que te hicieron que la ansiedad que cargas en tu interior es porque la vida es demasiado estresante que las adicciones que cargas son cosas porque alguien te las impuso siempre serás una víctima de la vida y Dios te dice no sos una víctima aunque tengas 12 o aunque tengas 80 años el problema no está afuera el problema está en tu corazón y esto no es simpático para nadie ¿verdad? para nadie pero es como cuando vamos al médico y el médico te tiene que decir algo a todos nos gusta la comida que como está mal claro la culpa la tiene la empresa que hace que le pone más aceite a las milanesas que se yo porque de esa manera uno traslada el problema a otro claro es como el que fumó 20 años 40 años y ahora le voy a hacer juicio a la tabacalera porque no puso un cartelito que fumar hace mal ¿por qué te crees que ahora en todos los cositos porque hubo alguien que dijo me agarró cáncer me voy a morir pero por lo menos le voy a sacar porque ellos no pusieron en el cáncer si vos sabías que hacía mal pero el problema no es mío esto me lo agarré porque alguien me lo dio y es verdad que hay gente que nos da cosas que se pegan en nuestra vida pero finalmente la decisión está en cada uno de nosotros y el Espíritu Santo está recuperando esa voz en tu corazón porque hay problemas en nuestra vida que no es lo que nos han hecho son las decisiones que hemos tomado miren cuando Jeremías tiene que hablar con el pueblo de Israel 4.10 Jeremías está en un momento tiene tantos problemas existenciales Jeremías porque dice ¿cómo puedo haber nacido en este momento? ¿por qué no me tocó la vida de mis antecesores o una vida dentro de 100 años quisiera haber nacido? ¿por qué me toca este momento? y dice 4.10 ¡ay! ¡ay! Jehová Dios verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo paz tendréis pues la espada nos está viniendo hasta el alma en otro momento Jeremías dice ¿pero qué señor vas a hacer para mí como una nube ilusoria? como que en tiempo de sequía aparece la nube va a llover y estamos ¡ay! sí va a llover agua en el aljibe como pensábamos antes ¡ay! sí viene pasa de largo ¿será como eso para mí? Jeremías siempre está expresa delante de Dios y ahora le dice vos tenés la culpa señor al final nos dijiste que íbamos a tener paz y lo único es que tenemos una espada que nos atraviesa están los babilonios ahí las mujeres se están comiendo a sus bebés por turno del hambre que hay acá adentro se comieron a sus hijos entonces Jeremías está desgarrado y dice ¿cómo puede ser que siendo Israel una nación para un destino glorioso estamos comiéndonos a los hijos comiéndolos y Dios le dice Jeremías ¿por qué me echás la culpa a mí? yo no estoy haciendo esto más abajo dice 14 al 18 lava tu corazón de maldad oh Jerusalén para que seas salva ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? porque una voz trae nuevas desde Danes como decís desde la Quiaca y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín decida las naciones he aquí haced oír sobre Jerusalén guardas vienen de tierra lejana lanzarán su voz contra las ciudades de Judá como guardas de campo estuvieron en derredor de ella porque se rebeló contra mí dice Jehová y este versículo tu camino y tus obras te hicieron esta esta es tu maldad por lo cual amargura penetrarás tu corazón yo no te lo hice es el fruto de tus obras son tus decisiones es la gente con la que te gusta charlar son las cosas que te gusta cultivar son las cosas con las que jugás las que te hacen esto jugaste con fuego y te quemaste y ahora como dice proverbio dice el necio el necio en su corazón la culpa la tiene Dios claro mira la vida que me tocó y hay mucha gente que sigue pensando de esa manera y necesitas oír aún en medio del dolor esta confrontación profética el problema no está fuera el problema no son los filisteos el problema es que has menospreciado tu destino has jugado con los baales has coqueteado con otras cosas que no son tu herencia es como Acán ¿se acuerdan de Acán? Acán Dios les dijo no toquen nada de acá pero Acán dijo hay un manto babilónico hay un iPhone ahí para ponerlo en contexto hay un alfa romego hay un lingote de oro y estamos pasando hambre nosotros bueno Dios dijo que no toquemos nada pero entonces se hace una elaboración teológica bueno sí porque la verdad Dios dijo claro sí no tenemos que tocar nada los ladrillos tienen que morir esos tienen que morir pero los frutos de ellos que ellos conquitaron nosotros podríamos tener tienen televisión de 65 tienen oro tienen iPhone bueno esto lo vamos a consagrar para nosotros ellos los matamos a todos como dijo el Señor y Acán termina muerto porque quiso elaborar una triología sobre algo que Dios había dicho no toques porque eso te va a destruir y saben en la iglesia de hoy hay un montón de gente que está jugando al pecadito no pasa nada un día no pasa nada dos días no pasa nada pero cuando tu santidad empieza a mezclarse con las cosas de este mundo y crees que es lo mismo jugar con esas ideas en tu cabeza jugar con esos pensamientos de muerte de depresión no pasa nada y alimentas el alma con cosas que te infectan y después digo ¿por qué estoy así Señor? entonces Dios le dice te lo hiciste solo no estoy detrás de esto estoy patrocinando tu victoria pero no puedo dar victoria no puedo sellar con garantía lo que se ha corrompido todos nosotros sabemos si querés poner un aire acondicionado no te lo puede poner el hermano que tiene una intención hermosa te quiere ayudar necesitas pagar a alguien que esté matriculado porque si eso se rompe y vos llamás al si, si, se me rompió ¿quién lo puso? ah, acá el tío mío que trajo una pinza una tenaza le puso se le metió no, señor lo lamento la garantía no le cubre porque usted implementó una persona no calificada para conectar ese aparato y a veces nosotros tenemos la tecnología divina pero la implementamos eh, como sabés si total es lo mismo con tal que ande nunca se nos va a romper y el día que se rompe ¿de qué te acordaste? del tío o del amigo que te quiso solucionar un problema pero en realidad te lo creó y entonces los del seguro te dicen lo lamento y uno se queda con los patos volados te sube la mostaza te agarra la furia ah, que injusto la verdad ¿quién tiene razón? ¿cómo eran las reglas del juego? pero quisiste ahorrar cinco pesos por cinco eh, quisiste hacerlo sacarlo más barato ¿y qué pasó? como dice el dicho lo barato sale caro entonces ¿qué es lo que hace Israel? y Dios no dice los voy a condenar ahora muéranse todos no volvé volvé al progreso de tu vida volvé al lugar donde te fuiste Israel entonces ¿qué es lo que hacen? derraman agua que significa ser lavado confiesan después de veinte años pueden decir Señor hemos pecado no son los filisteos los problemas somos nosotros te pedimos perdón que tremendo y yo me encanta porque Samuel los llama los convoca a un lugar y cuando están orando cuando están intercediendo cuando se están santificando cuando se están alineando con Dios ¿quién aparece ahí? los filisteos jaja ¿viste? vos cuando estás orando te estás consagrando al Señor ¿quién aparece de vuelta? el enemigo pero ahora que pero ahora que me estoy poniendo las pilas ahora que estoy orando ahora que estoy llenando viene el amigo ese que hace veinte años que no viene a ofrecerte esas cositas que vos dejaste y yo estás y después de mucho tiempo Israel en vez de correr a los baales en vez de correr a esas cosas le dice a Samuel orá por nosotros orá a nuestro Señor y se apoyan en el Señor y dice vamos a ir a la guerra vamos a ir a pelear contra ellos pero no apoyados en otra cosa más que en el Dios que nos creó el Dios que nos dio destino el Dios que nos dio palabra porque nosotros estamos acá porque Él intervino porque nosotros tenemos un futuro por delante porque Él nos lo ha hablado y fue en ese momento donde Israel realmente al consagrarse al Señor recuperó el gobierno espiritual vuelve el pastoreo el liderazgo espiritual Israel Samuel se convierte finalmente en ese día en el líder espiritual de la nación van a recuperar el territorio van a recuperar lo perdido cuando dan los pasos en la dirección correcta los enemigos aunque se levantan nuevamente pero van a ser vencidos porque hay un pueblo que está confiando en el Señor no en objetos no en palabritas no en declaraciones sino que se ha alineado ha sido perdonado ha sido santificado y hay una autoridad y un respaldo en el campo de batalla que no es por la suerte que no es porque tenemos un intercesor sino porque la nación ha vuelto su corazón a Dios y esto es determinante porque la mayoría de las personas hermanos saben que a veces quieren tener una victoria individual como una proeza como una señal de triunfo personal pero el Señor levanta una nación levanta una nación no un individuo levanta una nación que en el campo de batalla todos juntos se vuelven al Señor no hay progreso en muchas vidas porque todavía están encubriendo cosas porque todavía se mantiene el corazón mezclado porque solo esperan que Dios los bendiga a como dé lugar pero la santidad de la vida el temor de Dios está volviendo a ser la prioridad en los santos y en la iglesia que anhela la plenitud de su reino por eso es que ellos van a experimentar una victoria que va a ser fabulosa para su vida mire hermano yo estoy haciendo mucho énfasis acá pero ahora viene la parte linda pero quiero decirte es que no hay victoria si todavía hay cosas encubiertas en tu corazón el sello de garantía de Dios no va a venir sobre aire acondicionado conectado por cualquiera la palabra que hay en tu vida no te la dio el pastor no te la dio un apóstol no te la dio tu imaginación es revelación de Dios tu familia tiene un destino tu vida tiene un destino eterno y hay muchos enemigos que se han levantado últimamente para querer amedrentarte hay mucha gente en este lugar que ha vuelto a experimentar derrotas en el campo de batalla contra los filisteos llámense lo que sea la depresión la angustia 500 millones de cosas que te están rodeando algunos están lidiando con adicciones otros están lidiando con pensamientos gente que nos está mirando en este lugar donde esto está llegando están lidiando con otras cosas pero el Señor te quiere dar victoria pero antes de darte la victoria no como una experiencia individual sino como una como una como una experiencia colectiva como una experiencia de la casa de la familia a un corazón que se alinea un corazón que se libera de todo el lastre de las cosas de las cosas confusas de las cosas mezcladas un corazón que se alinea por la sangre del Cordero de Dios que está libre de la culpa libre de la condenación pero que pero que se alinea a la santidad de Dios para ir a los campos de batalla para volver a tomar la espada de la palabra para volver a tomar el destino que Dios te ha dado y no pelear ni por la suerte ni por el poder de Grayskull ni por ninguna otra cosa sino por la sangre de Cristo y por el destino de tus hijos y de tu familia aunque estés separado aunque te hayan dejado aunque te haya pasado un tractor por encima Dios va a levantar a aquellos que se alinean que responden con un corazón que está diciendo sí Señor a lo mejor no es muy simpática esta palabra esta parte de la palabra pero quiero y necesitamos recuperar esto hermano porque muchas veces en nuestra vida no es que no experimentamos victoria porque Dios se va porque yo soy malo porque Dios no me quiere sino porque a veces hemos tocado cosas que no tienen que estar ahí y el Señor está recuperando una pasión por su santidad un temor de Dios ayer predicaba del Salmo 128 y le decía a la iglesia cuando Dios tiene que mostrar como es un corazón que teme a Dios no muestra un santo cara pálida con un manto en la cara en el desierto orando en latín o en griego o en lo que sea no muestra un místico con una guitarra en un cántico espontáneo aleluya gracias Jesús 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 Cristo aleluya Jesús muestra una familia muestra una mesa no onda catálogo de pardo viste catálogo de mueblería la mesa como está vacía pero el Salmo 128 dice está la esposa como una vid floreciente llena de frutos están los hijos como olivos cargados la mesa está llena la mesa está llena de gente que tiene diversidades de naturaleza tienen diversos frutos pero en la mesa hay gente hay abundancia hay comida esa dice es la bendición del que teme al Señor y anda en sus caminos tiene mesa si linda como las de pardo pero además tiene la familia alrededor y ese es el destino de los que temen al Señor tal vez hoy no está así tu mesa tal vez así no está tu casa pero esa es la foto que Dios pone esto es lo que pasa cuando hay alguien que me cree esto es lo que pasa cuando hay alguien que abraza mi naturaleza a lo mejor hoy vos estás con la mesa partida tu mujer se llevó como la canción de Menfi la brucera se llevó el colchón te dejó la cama rota y estás así que sé yo que no sé cuánto pero levantate y dejá de llorar por lo que pasó y poné tu mirada en el Señor volví a alinear tu corazón a tu destino eterno porque en el pasado no vas a resolver nada pero levantate en la cruz de Cristo recuperá la autoridad que Dios te ha dado y levantate para edificar un nuevo mundo en tu casa una nueva mesa si la mesa vieja se rompió hace una nueva porque Dios la va a llenar porque es promesa de Dios de que el que teme a Dios va a tener una mesa con la que compartir gente se va a sentar a tu alrededor amén después léelo el Salmo 128 pero hay algo tan poderoso acá finalmente Israel recupera todas las cosas pero esto es lo tremendo número 3 interpretá la victoria y avanzá hacia tu destino Samuel tiene que leer lo que ha sucedido y dice vamos a levantar esta piedra porque necesitamos interpretar lo que pasó mira si hemos ganado esta batalla no es porque nosotros somos buenos sino porque confiamos en el Señor y esto lo quiero decir cortito para avanzar hacia el final pero la piedra que ellos levantan no es una piedra mágica no es la piedra filosofal de Harry Potter no es una piedra que si la toco me bendice el Señor es un símbolo pero es un símbolo para recordar es un memorial es un memorial es decir cuando yo veo eso recuerdo que avanzamos hasta este lugar porque el Señor fue quien nos ayudó porque Él fue nuestra sabiduría porque Él nos dio la revelación porque Él nos dio el entendimiento porque Él nos enseñó cómo hacer las cosas cómo recuperar nuestra familia cómo cómo creerle a su palabra y vencer esos filisteos de mi cabeza Él fue el que me dio la estrategia llegué hasta acá porque Él ha estado conmigo entonces Samuel lo que dice si llegaste hasta acá porque el Señor fue tu ayuda seguí avanzando no te quedes hasta acá cuando Samuel pone esa piedra es como decir mira hasta dónde llegamos qué bueno pero la voz profética le dice si llegaste hasta este lugar seguí avanzando si has vencido esos pecados no te quedes ahí laureado en lo que mira qué lindo ya no miro más esas cosas que no tenía que mirar deja que Cristo siga creciendo en tu corazón todavía hay más de Dios iglesia familia hay algunos que están aburridos bueno ya fuimos salvos acá estamos en la iglesia cantamos los coritos ayudamos en las misiones se acabó nuestro destino pero si estuvieras con Samuel acá y él te diría mira hasta dónde llegaste tenés una familia seguí avanzando desarrollá tu destino entrá tu destino porque si llegaste hasta acá es porque confiaste en el Señor y experimentaste victoria donde antes tenías derrota es porque el Señor ha sido tu ayuda pero no te quedes mirando a la piedra sino seguís siendo impulsado por ella traza nuevas fronteras avanzá sobre las cosas que antes te limitaron porque el Señor está contigo no estoy hablando de autoayuda estoy hablando del propósito de Dios en tu vida no naciste para estar trabado en una silla en una serie de pensamientos atado a los propios límites de tu vida sino para que Cristo crezca en tu corazón y nuestra piedra memorial es una cruz vuelve a mirar la cruz porque tus pecados han sido perdonados dice el apóstol Pablo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ha sido liberado de la culpa hay una nueva naturaleza en tu ser deja que crezca deja que fructifique que salgan nuevos frutos de esa realidad que está en tu espíritu ¿cuántos dicen amén? por eso en este día quiero preguntarte ¿cuál es tu roca? ¿dónde te estás apoyando? mientras Israel se apoyó en los baales mientras Israel danzó con las prostitutas lo único que consiguieron fue perder lo que Dios les había dado pero cuando alinearon su corazón al diseño divino cuando se arrepintieron y le abrieron el oído a la voz de Dios comenzaron a experimentar la victoria en el campo de batalla no es que todo te va a salir bien en el sentido numérico pero es que va a avanzar el propósito de Dios ahí avanza en tu vida cuando a veces hay que ir para atrás y eso lo puede discernir una vida espiritual a lo mejor el mundo te dice pero che mirá lo que te pasó parece que estás perdiendo pero el testimonio del espíritu en tu corazón es estás ganando estás ganando porque a veces la ansiedad de este mundo te dice llénate de horas de trabajo agarrá 40.000 trabajos pero cuando uno entiende el diseño divino no prefiero ganar menos para este mundo pero conservar a mi familia en la mesa y entonces hay alguien que no te va a entender o no alguien que te dice vos estás loco ¿cómo preferís ganar menos? no, no, no estoy ganando algo eterno estoy edificando algo que me trasciende estoy guiando a mis hijos en un destino prefiero comer con ellos ahora que son niños y no llorar cuando son cuando tienen 18 que ya ni quieren sentarse con nosotros yo no sé de cómo es tu familia ni de dónde venir no sé nada pero lo que sí sé es que vuelvas a mirar a la cruz de Cristo le decíamos esto a alguien el otro día yo no puedo arreglar tu situación la verdad que por la ley podríamos decirte tenés que hacer esto esto y esto pero la verdad que hay veces que hay problemas que de verdad que no tienen solución no sabes cómo arreglarlo no te pasó ¿qué tengo que hacer? yo no sé cómo se arregla esto pero sí sé una cosa volvamos a mirar al crucificado volvelo a mirar a él porque vos y pero yo soy cristiano y mira lo que me pasó y yo dejé no sé si tiene solución eso en el campo del mundo del pensamiento pero volvé a escuchar la voz del Señor volvé a escuchar la voz del Señor dejá que tu corazón sea libre de la amargura de las cosas que te han enredado y volvé a mirar la cruz esa es nuestra esa es nuestra piedra de ayuda ahí está el mensaje de Dios para nuestra vida ahí está la autoridad que necesitamos para el campo de batalla ahí está tu piedra que te ayuda ahí está tu punto de apoyo para pelear en las peleas en las que estamos en la vida así que hermanos si llegaste hasta este lugar no te quedes acá no hagas un rancho acá levantate y seguí peleando mira muchos creyentes creo que están vencidos porque aunque tienen las creencias correctas muchas veces lo que le falta es la fe y es ahí donde el Espíritu Santo siempre nos conduce a la vida verdadera no se trata de ser los hijos de alguien importante como pensaban Ofni y Fines ni de estar ni de tener cargos o ministerios porque ellos eran sacerdotes bueno somos sacerdotes Dios va a estar con nosotros no nos va a dejar pasar nada ni de tener los objetos sagrados tener el arca las creencias son como el arca la forma de algo más trascendente y real que es la vida espiritual y eso es lo que el Señor te ha dado a cada uno de nosotros el mensaje de Samuel para la nación de Israel no fue tan solo recordar un evento sino caminar hacia un destino si el Señor nos ayudó hasta acá si el Señor batalló con nosotros si llegamos hasta este punto todavía hay mucho más yo no sé en qué te inspirás vos pero hay algo que a mí me ha inspirado mucho mientras nos vamos poniendo de pie y hay algo que me ha inspirado mucho en la vida de David ¿se acuerdan cuál fue el razonamiento de David cuando se tuvo que enfrentar con Goliat? ¿cómo pensó David? bueno la verdad que no sé cómo lo vamos a vencer pero ¿sabes qué? mirá cuando venía el león o venía el oso yo salía atrás de él y lo vencía y Dios estuvo conmigo él no se apoyó en que ya había matado osos y leones sino el razonamiento de él fue si maté leones y osos y porque el Señor me ayudó el Señor me va a seguir ayudando no es que yo soy bueno matando osos y leones no confío en el Señor y le hago frente a esto entonces cuando esa piedra estuvo por años ahí ese veneser fue wow el Señor tronó ese día nos dio victoria pero no es para que uno se quede clavado en el recuerdo sino para que active su destino cuando miramos como el Señor obró en la cruz no es para que recordemos que pasó en ese año como Jesús murió como le clavaron una lanza sino para que activemos tu destino cuando miras la cruz no miras el pasado miramos el destino ahí está nuestra autoridad ahí están las llaves y la herramienta ahí está la sangre que te ha limpiado y ahí está el poder de Dios para nuestra vida la sabiduría divina para hacer frente a todo lo que estamos a todo lo que tenemos por delante así que en esta noche yo quiero invitarte a que si hay algo en tu corazón que está torcido mezclado desalineado y esta vieja historia del eveneser de Israel sea también para tu vida un tiempo de poder volver a alinear tu corazón a la voz de Dios y de recuperar tu destino ¿cuál es tu destino? ¿sabes cuál es tu destino? bueno, si en el 2082 voy a estar haciendo no destino en el sentido de calendario sino en el sentido de la dirección de nuestra vida ¿a qué hemos sido llamados? ¿hacia dónde nos ha direccionado nuestro Señor? ¿para qué hemos nacido y para qué estamos en esta generación? ¿para qué el Señor nos ha reunido en este lugar? ¿para hacer cultito? ¿para hacer canciones? ¿para tener un lindo lugar? ¿para sentirnos tranquilos? todavía hay mucho más todavía hay mucho más y eso fue el mensaje de Samuel para una nación que por fin volvió el corazón y le dijo muchachos muchachas si hemos llegado hasta acá es porque el Señor nos ha ayudado pero si llegamos hasta este lugar caminemos hacia la totalidad de nuestro destino pasaron 20 años hasta que esta ficha le cayó a Israel a lo mejor dejaste de servir corgaste los guantes te enojaste con alguien dejaste de servir no, yo voy a cerrar mi casa si a mí no pasa nada al final prediqué serví al Señor mirá lo que me pasó bla, bla, bla bla, bla nos llenamos de palabras nos damos pero dejá que el Espíritu Santo te ministre para que tu corazón vuelva a la vida de fe porque es ahí donde tenemos victoria porque es ahí donde el Señor nos ha llamado no es que seas hijo de alguien no es que te congregues en este lugar este lugar es muy bueno es muy lindo hay verdad acá pero es tu corazón en la vida de fe cuando se reconecta con el Creador hay una autoridad en esa obra de Cristo para afirmar tus pies en las batallas que estás peleando en las decisiones que estás tomando y recordarte que si llegaste hasta este lugar no es para que estés muerto sino para que sigas caminando anoche llegó una visita ahí a la reunión donde estábamos un viejo hermano perdón la realidad era que era un viejo hermano un creyente viejo en el sentido de que tiene muchos años en el Señor pero es un hombre mayor también no dije viejo perdón en el sentido de viejo sino de bueno me entendieron pero él había tenido una ACV entonces hablaba con mucha dificultad y Ángel decía bueno en su forma él decía si como que si quedé vivo es porque todavía algo me queda por hacer y él porque justo lo llevó otro hermano que dice él me trajo al Señor a mí él me llevó a la iglesia él me predicó y si bueno yo lo ayudé cuando él tuvo el ACV y ahí se está recuperando está haciendo rehabilitación y yo le decía Ángel todavía tenés mucho para hacer todavía tenés mucho para hacer hay una vieja historia en el Antiguo Testamento cuando Elías estaba totalmente deprimido pensando que su vida se había acabado no deseando ir a ningún lugar más solo quería literalmente morirse Dios le dijo levántate come porque largo camino te resta todavía tenés mucho para hacer Iglesia hay algo que el Espíritu Santo nos está hablando en este tiempo levantémonos hacia nuestro destino ¿saben qué? este año se cumplen 50 años que Roar y Sulfrid salieron de Noruega ellos no sabían que esto iba a suceder no es que venían pensando en la bulaje no andaban andaban como Abraham y Sara salir sin saber a dónde iba solo sabían que iban a Argentina pero ni sabían que iban a venir a parar acá esto no es obra de Roar y Sulfrid esto es obra del Espíritu Santo pero hay generaciones vividas en estos 50 años miren hasta dónde hemos llegado que hemos llegado acá para sacarnos una foto y sentarnos a comer si hemos llegado hasta acá te dice el Espíritu Santo es porque yo estoy con ustedes sigan hacia las naciones avancen a los tambos avancen a las naciones mientras vamos a hacer el tambo mientras vamos a los pueblitos mientras vamos a los pueblitos también vamos a la otra punta de las naciones porque ese es nuestro destino porque la obra y el ADN de Dios en nosotros no es para entretenernos en este lugar sino para caminar en la altura de su llamamiento por eso es que si en tu familia y tus hijos no los has traído a este lugar para enseñarles la forma de una religión sino para que la vida del Espíritu Santo sea activada en cada uno de nosotros padres esposos mujeres solas solos divorciados hay un destino sobre tu vida yo no lo puedo arreglar la religión no lo puede arreglar pero vuelve a mirar tu memorial vuelve a mirar la cruz no la tengas como un objeto en el pecho porque es una realidad espiritual que activa la vida y el destino de Dios en tu espíritu hay campos por delante hay asignaciones sobre tu vida hay un destino profético no es solo un calendario mañana esto y pasado lo otro no es una agenda es un destino es una palabra de Dios y mientras haces una cosa mientras desarrollas tu oficio hay un ministerio que está corriendo ahí vas a levantar con tus manos nuevas cosechas vas a tener palabra de Dios para entregarlo levántate levántate y come porque largo camino te resta porque hay cosas por delante porque si estás vivo hay un mañana y ese mañana no es un futuro idealizado es una realidad a la que el Señor nos convoca así que en este día no sé que es lo que haya en tu corazón pero escucha al Espíritu Santo y si tu corazón está turbio y mezclado y tus manos están enredadas en cosas que te dijo no toques eso salí de ahí deja esos vínculos esas cosas te manchan si Dios pero ya lo ves hay cosas que no van vuelve a la pureza de tu llamado vuelve al fuego de ese amor a la santidad y al temor de Dios saben que hay un espíritu en esta generación que está buscando regatear con Dios quiero entregar lo mínimo pero quiero el máximo es esa mentalidad comercial de que quiero pagar dos pesos pero quiero quiero todo quiero pagar cinco pesos por las papas fritas que me voy a comer después pero quiero que me dé una caja así grande esa es la mentalidad de este siglo es gente que quiere con una oracioncita quiero el todo de Dios no estamos buscando regatear con Dios estamos entregando nuestra vida porque confiamos en el Señor y sé que hay familias que aquí lo han entendido que han consagrado el destino de sus generaciones para el propósito de Dios sean ingenieros sean albañiles sean vivan en la Bulaye o en Nueva York el destino de nuestra familia no está asegurado por la geografía donde vivan ni por el diploma que les cuelgue atrás de la cabeza en su oficina sino por una palabra del Dios viviente que los va a sustentar y esa es la palabra que te sustenta sepas leer y escribir o no sepas leer y escribir la vida de Dios es la que nos sustenta esa es nuestra piedra de ayuda no es un talismán no es un objeto es la vida del Cordero desde adentro hacia afuera surgiendo así que el Espíritu Santo está alimentando ese destino en tu corazón para que sueñes los sueños del Señor no imaginaciones no es que nos vamos a comer el mundo no somos mejores que nadie pero hay una palabra en tu vida y si hemos llegado hasta acá es porque hay gente que abrazó el destino de Dios y le dijo sí Señor a pesar de la torpeza a pesar de mis faltas y a pesar de mi incapacidad te creo si conocieras la intimidad de los corazones de los hombres y mujeres que te han predicado los últimos 30 años te asombrarías de saber las luchas que han tenido que las han tenido como las tuyas que han tenido noches horribles y oscuras que muchas veces no han visto ni una luz pero se han parado creyéndole al Señor para darte una palabra que no venía de ellos sino del cielo y han visto en sus manos florecer palabras de Dios vidas de Dios somos el fruto de gente que nos golpeó la puerta que nos amó cuando estábamos sucios que nos predicó la verdad que nos dijo hay algo en tu vida cuando ni nosotros lo veíamos porque le creyeron al Señor y ese sigue siendo tu destino predicar la verdad levantar a otros activar a personas amar a las personas atraerlos a Cristo hagamos juntos los que nos queda por delante hermano porque son los pueblos y son las naciones porque es en bicicleta y es en avión porque es yendo a la esquina y es yendo a la otra punta del mundo que vamos a descubrir que también es una esquina no es que la dimensión no es lo importante no es lo largo del viaje son los corazones que están esperando una palabra alguien que se mueva que viaje que vaya así que si hay filisteos en tu horizonte ahora que te estás consagrando ahora que estás diciendo sí Señor no temas apoyate en tu roca levantate consagra tu vida y pelea la buena batalla de la fe milita el destino que el Señor te ha dado yo no sé cuántos lo abrazan yo no quiero motivar en la carne a nadie en este lugar pero sé que hay gente que ha bajado la guardia bajó la espada están así como arrastrando la espada si el Señor quiere dejá de decir si el Señor quiere porque el Señor quiere bueno yo no sé si es voluntad de Dios metemos todo eso en las zonas grises de la voluntad de Dios y con eso arreglamos un montón de cosas para salir justificado y airioso de cualquier lugar pero vuelve recupera la certeza de lo que Dios está haciendo en tu vida y vuelve a decirle sí Señor no necesitas la perfección y la aprobación del hombre sino la obra de la cruz la obra de la cruz oramos